Al inicio del programa hablábamos del activismo que se observa en el partido revolucionario moderno encabezado por el presidente Luis Abinader, que está demostrando mucha capacidad de movimiento por el interior del país, encabezando actos de entrega de obras, obras públicas nueva, construida, y también el presidente de ese partido, el señor Paliza, desplegando una ingente labor, igual que David Collado, Carolina Mejía, el propio Hipólito Mejía. Esa gente está en lo suyo, trabajando la eventual relación del presidente Luis Abinader, pero igualmente lo está haciendo el eventual candidato del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, y también lo está haciendo Miguel Valga Maldonado por el PRD, y el ex presidente Leónel Fernández, que estuvo enfermo la semana pasada, este fin de semana se reintregó y se le vio participar en varias actividades. Bueno, por cierto, él en una actividad que estuvo creo que en San Pedro, habló de el problema que realmente ha presentado el gobierno de improvisación y falta de planificación. Que yo en un momento he dicho, recordando la época de nosotros del Chapulín Colorado, que, bueno, cada vez que había una situación que no se podía resolver, aparecía el paladín de la justicia, el Chapulín Colorado, otro que llama, otro, no contaban con mi astucia. Entonces, cada vez que hay un lío por incapacidad, por falta de planificación o ineptitud de una institución o de un funcionario, siempre tiene que aparecer el presidente de la República a resolver el problema. Por ejemplo, hubo una serie de iniciativas, proyectos de ley, propuestas de reforma fiscal, de iniciativas que todos echaron para atrás cuando la población se irritaba. Y apareció el Chapulín Colorado. También hay una que me acuerda mucho al presidente de la República, que es el Conejo Bob. El Conejo Bob, donde quiere un capítulo del Conejo Bob, el Conejo ahora, primera base el Conejo Bob, pinche el Conejo Bob, sobre todo el Conejo Bob, queche el Conejo Bob, vaya a una ciudad. Toda la posición en la ocupada del Conejo Bob, y así mismo está el presidente de la República. Fíjense que ahora, como la inseguridad está acabando con el país, ahora él es el encargado de verificar la seguridad ciudadana. Así es que estamos. Pues entonces el ex presidente de la República, el ex presidente de la República, Leónel Fernández, dijo que el presidente Luis Abinader es el que dirige la orquesta completa. Él es el que toca la trompeta, toca el piano y toca todo, que se refleja en la falta de improvisación y de planificación y que como él no confía, en su equipo lo quiere hacer todo él. Pero vamos a ver las declaraciones. Ellos mismos lo dijeron en algún momento que el problema del gobierno consiste en un problema de planificación, presupuestar, coordinación y ejecución. Si usted tiene un gobierno que tiene un problema de planificación, de establecer el presupuesto de lo que planifica, de coordinar con otras instituciones y de ejecutar, quiere decir que no hay gobierno. Y no hay gobierno porque hemos observado un problema fundamental, porque este gobierno no trabaja como equipo. Este gobierno es un hombre de orquesta. Hay un hombre que toca todos los instrumentos. No es el director de la orquesta, sino que toca todos los instrumentos. Toca el violín, toca la trompeta. Yo creo que aquí en San Pedro se entiende mejor lo que significa donde no hay equipo. Porque cuando las estrellas orientales van a jugar aquí en el tercer hogar, sale el terreno nuevos jugadores. Está el pitcher, está el keller, primera base, segunda base, el sobrector, la tercera, el right field, el center y el left field. Bueno, por aquí tenemos un presidente de la república, que es el lanzador. Y cuando él lanza la bola se manda para él para servir de jecho. Y si alguien batea por el short, él sale corriendo para el short a buscar la bola y él coge hacia primera y no se atira a nadie. Entonces, un presidente que juega solo en el terreno, obviamente está destinado a que su equipo pierda el juego, porque este es un nuevo equipo, donde juega nueve o se acaba. Y es lo que está ocurriendo la república dominicana. Es un hombre que no sabe entender. El triunfo está en tener un equipo. ¿Qué es lo que hace? La fuerza del público. Están apareciendo en San Pedro pandillas juveniles, lo que no existía en San Pedro de Macorísa. Bueno, ahí usted ve. Y ciertamente eso es lo que se percibe. Eso es lo que se percibe. Ese es el trabajo de la oposición, detectar el fallo de quienes están en el gobierno y enrotrárselo para que la población votante vea. O sea que Leonel está haciendo su trabajo desde la oposición y Luis está haciendo su trabajo desde el gobierno. Así es. Así es. Eso es lo que se percibe. Yo creo que ciertamente ese es un problema que tiene que resolver el gobierno. Ciertamente tiene que resolver ese problema. No puede seguir luciendo como un gobierno improvisador que no sabe lo que está haciendo y que vive cometiendo errores garrafales. Y que por eso es que están las quejas del servicio deficiente de muchísimas instituciones. Que no es campaña sucia ni nada de eso. Es que ni hay periódicos ni hay comunicadores que están en contra del gobierno ni nada de eso. Es que lo están haciendo mal. Mal. Ahí está el 911 y ahí está el metro y ahí está todo. Todo. Acabamos de hablar de educación. Tiene que mejorar la calidad del servicio. Y se acabó. Y luego hablamos. Sí. Mire, ayer domingo hubo elecciones en primera vuelta en Guatemala, donde participaban nueve candidatos presidenciales de diferentes partidos y tendencia ideológica. Y en centro izquierda se impuso. La más votada fue Sandra Torres del Partido Unido, que sacó 14%. El segundo más votado fue Bernardo Arevalo, sacó un 11% del partido Semilla. Y esos dos candidatos se van a medir en segunda vuelta el 20 de agosto a ver quién es el más votado para instalarse en la presidencia de la República. En esas elecciones de ayer se estaban eligiendo unos 3.000 puestos públicos, incluyendo los presidentes, vicepresidentes, la gente del Congreso, la gente del Parlacén, los alcaldes y los gobernadores. Unas elecciones que estuvieron cargadas de denuncias de trampa de los sectores de los poderes fácticos. Pero, mire como un susto de la cosa, se impuso centro izquierda. Sandra Torres, que es una ex primera dama, es la tercera vez que resulta la más votada de Guatemala, pero las dos veces anteriores ha perdido en segunda vuelta. Vamos a ver cómo le va ahora en esta vuelta que viene el 20 de agosto. Igualmente en Grecia hubo también elecciones nacionales, pero en segunda vuelta se consolidó Cariasco Misotaki, del partido conservador. Se mantuvo en el poder, sacó 40% en primera vuelta en mayo y ahora en segunda vuelta volvió y sacó 41%, consolidando que arrasó con todos los 128 escaños. Perdió el partido de izquierda, Siriza, que llevaba como candidato presidencial a Lessi Cifra. Es decir que Grecia tiene ya su presidente consolidado, no tiene que esperar a instalarse porque él estaba en el poder. Ok, pues nada, esperar, esperar a ver qué es lo que va a pasar. Pues nada, dice un millón que tenemos que... Señores, gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias.